Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y es la importancia de hacer ejercicio Pues a propósito que estamos iniciando todavía este año El primer mes pues hay que ponerse metas Y pues la doctora Mayra Muñoz Que ya es nutricionista Nos va a hablar un poco sobre esa importancia Incentivarnos a hacer ejercicio Doctora, buenos días Buenos días a todos, ¿cómo están? Feliz año nuevo Igualmente Realmente, generalmente cuando uno arranca año Uno comienza con nuevas metas, nuevos proyectos Y por qué no hablar del tema de la salud, ¿verdad? Casi todos comimos un poquito de más Durante la Navidad y las fiestas de Año Nuevo Y entonces ahora estamos buscando Cómo ponernos al día y ponernos en forma, ¿verdad? Sin embargo, pues cada día es un buen día Para decidir uno hacer por la vida Hacer por la salud Y el tema de la actividad física Es un tema muy importante Entendamos por actividad física Cualquier actividad, cualquier movimiento Que incluya el uso de nuestros músculos O de nuestros huesos Eso es actividad física, ¿verdad? Sin embargo, el ejercicio físico ya es otro Es aquel que está destinado a promover un mejor estado de salud Y el ejercicio físico tenemos que practicarlo con regularidad Fundamentalmente por muchas razones Primero porque promueve una mejor oxigenación celular Y eso hace que nuestro cerebro funcione mejor Cuando usted hace ejercicio Su cerebro se oxigena mejor Entonces usted piensa mejor Es más creativo Y también hay evidencia científica Acerca de que hacer ejercicio Nos ayuda a conciliar mejor el sueño De manera que las personas que padecen, por ejemplo, de insomnio Deberían de pensar en el ejercicio físico Como una alternativa Como una ayuda Para poder vencer este problema Ahora, ¿qué otros beneficios traen consigo? Pues ya decíamos El ejercicio Pues meramente no es como que hacer ejercicio Muchos creen que voy al gimnasio Sino que hay diferentes maneras de realizarlo Tanto en la casa Salir a correr Salir a caminar ¿Cuántos minutos, digamos, es lo más adecuado? Sobre todo para aquellas personas que tal vez tienen Digamos un problema en la pierna O tal vez tienen un grado de obesidad Pues ¿Cómo se debe de iniciar en este caso? Realmente la actividad física O el ejercicio físico Más bien tiene sus indicaciones específicas por edad ¿Verdad? La Organización Mundial de la Salud Indica u orienta Que los niños y los adolescentes Deben hacer por lo menos 60 minutos diarios De actividad física Los adultos jóvenes Y las personas de la tercera edad Por lo menos unos 20 o 30 minutos De actividad física todos los días Realmente se recomienda sumar 150 minutos de actividad física por semana Eso significa que usted puede salir a caminar 30 minutos diarios 5 veces al día Y ahí completa los 150 minutos Por supuesto Si es una persona que padece de sobrepeso Y de obesidad Debería de comenzar con una actividad física Moderada Por ejemplo salir a caminar Ir a nadar Montar bicicleta estacionaria Bailar Al nicaragüense le gusta mucho bailar Entonces Esta actividad física Cuenta perfectamente Como un ejercicio Que busca mejorar el estado de salud El ejercicio A ver Nos ayuda a mantener un peso saludable Si estamos en un peso saludable O alcanzarlo Si lo estamos necesitando De manera que No solamente es actividad física ¿Verdad? No le estoy mandando a que pase día y noche Haciendo ejercicio Porque no ¿Verdad? Tenemos que trabajar Y tenemos otras actividades Exactamente El 70% De un estilo de vida saludable Tiene que ver con el tema de la alimentación Y el 30% Con el tema de la actividad O del ejercicio físico De manera que No podemos pensar En un estilo de vida saludable Sin pensar en las dos cosas ¿Cómo se debe combinar doctora? En este caso El hacer ejercicio Pero también de la mano Y dar esa buena alimentación Siempre hemos comentado ¿Verdad? La Organización Mundial de la Salud El INCAP Que es el Instituto de Nutrición Para Centroamérica y Panamá Que es a través del cual Nosotros como país Nos regimos ¿Verdad? Recomienda por lo menos Unas tres porciones de frutas Todos los días Unas dos porciones de vegetales Todos los días Para garantizar Un adecuado aporte de energía De vitaminas y de minerales Y por supuesto Un buen aporte de proteínas Mire A partir de los 30 años Nuestro cuerpo inicia Un proceso fisiológico De envejecimiento ¿A la doctora? Quiere decir que a partir De los 30 ya estamos En camino Pues sí No se nos nota Pero en nuestro interior Nuestro cuerpo Comienza un proceso De envejecimiento Entonces Se dice que podemos Estar perdiendo Hasta 2 kilos Es decir 4.4 libras En masa muscular Tejido muscular Por cada década A partir de los 30 años Pero eso Aunque fisiológicamente Es normal Lo podemos evitar Y lo podemos Contrarrestar Haciendo ejercicios Ejercicios de resistencia Antes se creía Que el ejercicio Cardiovascular Lo era todo Que tenías que salir A caminar A correr A bailar A nadar Y punto Hoy no Hoy se sabe Que tenemos que hacer Una combinación De ejercicio cardiovascular Con ejercicio de resistencia Y entonces Doctora Tengo que ir al gimnasio Si usted puede Sí Si no puede ir al gimnasio Por el tema económico Agarre dos botellas De agua Fuente pura O de cualquier otra marca Llénela de arena Y salga a caminar Con ellas Y vaya haciendo Flexiones con su brazo Haga sentadillas Con esas dos Con esas dos Botellas llenas de arena Pero la idea es Promover Que el ejercicio Que el músculo Durante el ejercicio Trabaje un poquito más Agregándole carga Agregándole peso Porque esa es una manera Que tenemos De evitar La atrofia muscular Si usted se acuerda Del evidente Los viejitos Se vuelven flaquitos Pierden masa muscular Por la inactividad física Entonces este es un tema Que usted y yo Podemos abordar Desde temprana edad De manera que Cuando nos llegue Esa Dorada Etapa De la vejez Nuestros músculos No sufran tanto A consecuencia De la falta De actividad física Doctora En este caso También es normal Para las personas Que hacen ejercicio Que aumenta Digamos El hambre ¿Eso es normal O está psicológicamente En la persona? A ver Cada uno De los aspectos Que mencionaste Tiene su poquito De verdad Muchas veces Por supuesto Por supuesto El músculo Activo Necesita De más energía ¿Verdad? Porque además En nuestros músculos Se acumula energía En forma de glucógeno Pero También es verdad Que cuando nosotros Estamos En una actividad física Moderada Leve Moderada Como son los ejercicios De resistencia Y así Puede aumentar Nuestra necesidad Metabólica De energía ¿Verdad? Y aquí viene La importancia De hacerlo Bajo la asesoría De personas Que realmente Conozcan Del tema Porque de nada Sirve Que nos Gastemos Una hora En ejercicio Y vayamos A quemar Por ejemplo 400 calorías Si después Nos comemos Una catamal ¿Verdad? Que tiene Casi mil calorías Entonces Ahí El punto Medular Es Déjese asesorar Déjese guiar Por personas Que conocen Del tema Para hacerlo Mejor Porque a veces La voluntad No es suficiente Porque la falta De conocimiento La falta De asesoría Nos puede llevar A tomar Malas decisiones Entonces Es mejor Hacerlo De la mano De un profesional Ahora En el caso Digamos De las personas Que Tienen problemas O padecen Del corazón En el caso Del ejercicio Digamos Si es con fuerza También tiene que ir De la mano Con esa alimentación ¿Cómo Se debe De combinar Esto Para evitar Pues esos Problemitas Los pacientes Con problemas Cardíacos Tienen Que Dejarse guiar Por el médico Especialista ¿Verdad? Porque la capacidad Pulmonar La capacidad Cardíaca No es la misma De alguien Que no está Enfermo Entonces La actividad Física De un paciente Con problemas Con problemas Cardíacos Nunca va a ser Igual A la actividad Física De un paciente Que no tiene Este padecimiento ¿Verdad? Entonces La actividad Física Más la alimentación Es la mejor Medicina Con la que Todo mundo Cuenta Y no No requiere De mucha inversión Requiere De tomar Buenas decisiones De dejarse guiar Por profesionales De la salud Y de pensar En positivo Siempre ¿Dónde la pueden Localizar doctora Para ese Asesoramiento? Atendemos En la clínica Del hígado Ubicada En la En Vía Fontana ¿Verdad? Me pueden llamar Al 87237010 Para conversar Y agendar cita Y ayudarles A la brevedad posible Y con el mayor De los gustos Así que Sigamos cuidándonos Familias nicaragüenses Vale la pena Todo esfuerzo Que hagamos Por cuidar Nuestra salud Nuestro bienestar Físico Tanto de nosotros Como de nuestras familias Siempre va a valer la pena Bueno Muchísimas gracias doctora Nosotros así nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina